¡Oh Dennis! ¡Oh Dennis! ¡One more time! ¡Oh Dennis! ¡Oh Dennis! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Sus clases de inglés! ¡Inquidís! ¡Inquidís! Tenían que repetir, Bobás. Creo que en la última frase no hubo buena pronunciation. ¿La pronunciation? Sí, hubo como que, háganse de cuenta que si toman una Coca-Cola, que es sangre del niño iraquí con burbujas. Como que se les arruga el fundillo, entonces... ¡Denis! A ver, otra vez. 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 A ver, otra vez.